Y tú te acordarás cuando Virginia Wolf dice que tenemos que tener nuestro cuarto propio, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esta metáfora? Significa que tenemos nuestro proyecto de vida, tenemos que tener efectivamente nuestro cuarto propio en términos de las cosas que nos gustan pero para nosotras. No quiero decir con ello que dejo de pensar en los demás porque eso para mí es muy complicado, yo tampoco lo puedo hacer, pero sí puedo hacer, recuperarme a mí misma, darme mi tiempo, cuidar mi salud, ver mi propio proyecto y hacer las cosas que me gustan, ¿no? Ayer platicaba yo con una colega y le decía, mira, yo ya estoy en un momento en el que quiero escribir poesía, ¿no? En el que me gusta de pronto tomar mi yoga, en el que estuviéramos haciendo libros, pero libros que me llenen, ¿me entiendes? Que no nada más sea una cuestión laboral, sino que yo sienta que estoy dejando un mensaje. Y eso ya es un momento importantísimo y creo que podemos hacerlo. O sea, ¿qué quiero decir? Que las mujeres tenemos que construir nuestro cuarto propio, ¿sí? Con las cosas que nos gustan, respetándonos a nosotros mismos y así como hablamos en gerontología de tener un modelo centrado en la persona, yo quiero que ese cuarto propio en el centro esté cada una de nosotras y construyamos ese cuarto en función de nosotras mismas. Y yo pienso que aunque no es obviamente, es algo que no nos enseñaron a hacer y que a lo mejor vamos a ser las primeras en hacerlo, el mensaje que le enviamos a nuestras hijas, a nuestras nietas es ese, en cuidarnos. Entonces, Gracias por ver el video.